¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con el vídeo de la señal de Ascension Ascension es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de TCG Factory y estamos ante un nuevo juego para entre 2 y 4 jugadores partidas de unos 30 minutos y he recomendado de 13 años en adelante este Ascension es un juego competitivo pero que cuenta también con una variante en solitario y bueno, deciros que ya es un juego que tiene algo de tiempo como veis pues se presenta en una edición décimo aniversario y esta edición es importante por varios motivos en primer lugar llega en castellano por primera vez lo trae TCG Factory y ya os digo y esto es muy importante porque se trata de un deck building en el cual pues la dependencia del idioma es bastante importante es un juego que tiene reglas sencillas pero estas reglas se van complicando conforme vamos jugando cartas porque por así decirlo cada carta tiene su propia regla ¿vale? como suele ser habitual dentro de este tipo de juegos entonces que ahora se encuentra en castellano pues es más accesible para todo tipo de jugadores de habla e hispana y por otro lado esta edición décimo aniversario es una edición en la que han corregido errores han actualizado diferentes aspectos es decir, es una edición mejorada con respecto a las ediciones originales ¿vale? yo no he jugado a las anteriores así que tampoco os puedo decir cómo se encuentran los cambios pero sí que he leído eso, que algunas cartas han sido actualizadas y también que el apartado gráfico, bueno, pues el arte de algunas cartas se ha renovado bien, así que bueno, nos encontramos en un juego bastante sencillito creo que sería un deck building de entrada estupendo por todo lo bien que funciona y bueno, pues lo sencillito que es y nada, pues vamos a ver cómo se juega y a ver qué os parece esta ascensión bien, bueno, la preparación de la partida es de lo más sencilla ¿vale? como veis tenemos aquí este tablero que nos sirve para colocar el mercado barajaremos aquí todas las cartas y sacaremos seis y luego tenemos unas cartas que no se barajan y que van a estar siempre boca arriba y disponibles que serían este místico, esta infantería pesada y también el sectario ¿vale? estas son cartas que los jugadores, por así decirlo, esto es el mercado en el cual los jugadores pues acuden a comprar cartas y a derrotar monstruos y mientras esto sale al azar, estas cartas siempre son visibles porque siempre son las mismas ¿vale? o sea, estas cartas son las básicas, por así decirlo para ir mejorando nuestro mazo poco a poco ahora como veremos la diferencia de la preparación depende del número de jugadores y es que básicamente dependiendo del número de jugadores añadiremos más o menos gemas tenemos que añadir gemas 30 por jugador esto sería una partida por ejemplo a dos jugadores así que habría que añadir 60 gemas ¿vale? las gemas rojas tienen un valor de 5 y las gemas blancas tienen un valor de 1 ¿no? el juego tiene pues bueno, pues bastantes más aquí por aquí las tengo para que luego pues podamos ir haciendo cambios y podamos ir cogiéndolas, bueno ningún tipo de problema ¿vale? así una partida para dos jugadores 60 gemas una partida para tres jugadores 90 y una partida para cuatro pues 120 gemas además con las expansiones se puede llegar a jugar hasta 6 jugadores espero que las vaya, bueno pues trayendo 13G Factory en castellano porque estos juegos evidentemente cuantas más expansiones tienen más se disfrutan porque son nuevas mecánicas, más cartas y bueno pues sobre todo mucha más rejugabilidad cada jugador tendrá un mazo inicial todos serán iguales que constarán de 10 cartas en las cuales habrá 8 aprendices y 2 milicias empezaremos todos con lo mismo simplemente bueno pues barajamos este mazo y nos lo ponemos por aquí y ya está, ya estamos listos para empezar la partida es muy fácil, el objetivo es conseguir la mayor cantidad de puntos de honor y esos puntos de honor se consiguen a base de conseguir las gemas y también a base de comprar cartas de héroe o de artefazo que nos dan puntos de honor ahora como veremos, muy sencillo, jugamos siempre con 5 cartas así que cogemos y robamos hasta 5 y esta será nuestra mano y empezando por donde de turno pues empezamos a hacer diferentes acciones podemos hacer todo lo que nos dé la gana mientras podamos pagarlo evidentemente con nuestras cartas entonces hay que ver por así decirlo dos tipos de cartas lo que yo quiero decir, bueno son tres tipos de cartas serían los héroes, serían los monstruos y estarían también los artefazos pero creo que es importante matizar que tenemos dos tipos de moneda me explico, esta sería la moneda básica la que generan por así decirlo los héroes este triangulito que veis aquí y aquí sería la moneda pues como de guerra que está provocada por los héroes que son más ofensivos para tratar de acabar con los diferentes monstruos entonces bueno, siempre que nosotros juguemos una de estas cartas delante de nosotros podemos jugar, os digo, todas las que nos dé la gana imaginamos que por ejemplo pues jugamos las cinco tenemos estos recursos hasta el final de la ronda para gastar es decir, que tendríamos aquí para gastar cuatro de estos triangulitos cuatro de estas monedas y uno aquí de guerra y simplemente pues lo que tenemos que hacer es acudir al mercado para comprar las cartas y bueno, pues ver el coste que tienen que están arriba a la derecha por ejemplo, esta carta pues me costaría tres triangulitos ¿vale? como veis pues yo he pagado cuatro esta vale tres, me la puedo comprar cada vez que compro una carta la mando a mi descarte ¿vale? ponemos aquí por ejemplo el descarte a la derecha del mazo y siempre tengo que reemplazarla con una nueva como veis hay diferentes costes o sea, esto no tiene ningún tipo de dificultades esta costaría cuatro, esta costaría siete y cada una de las cartas pues tiene diferentes habilidades ¿vale? así que simplemente pues lo leemos y vemos cuál nos puede interesar bien, con este dinero, por así decirlo lo que vamos a hacer va a ser comprar lo que serían los héroes y los artefactos, luego entro en estas cartas especiales ¿vale? en cómo funcionan, pero bueno, quedaros con eso y con el otro dinero, lo que sería pues el ataque por así decirlo, lo que hacemos es atacar a los monstruos que están aquí pues con este fondo en rojo fijaros que en esencia sería un poquito pues lo mismo ¿no? porque aquí arriba a la derecha tenemos el valor lo que pasa que este valor en lugar de pagarlo con estas lo tenemos que pagar con estas eso sí, cuando se recluta el monstruo bueno, no se recluta, lo que se hace es atacarlo cuando se acaba con él, hacemos aquí el efecto que nos dice por ejemplo recompensa obtienes tres puntos de honor cogeríamos pues tres gemas ¿vale? nos las apartamos para nosotros y después cada oponente debe elegir y destruir un artefacto que controla o sea, como veis también podemos fastidiar a otros jugadores esto en lugar de venir a nuestro descarte lo que hace es ir al vacío ¿vale? y lo que tenemos que hacer es también lo de siempre, cogemos y reemplazamos y sacamos otro ha vuelto a ser otro monstruo pero bueno, esto está barajado ¿vale? no tiene por qué salir así que simplemente eso quedaros con esas dos cosas que tenemos por así decirlo pues dos monedas diferentes entonces bueno, una vez que hayamos jugado las cartas, ya no vayamos a jugar más cosas las cartas que tenemos aquí jugadas pues las cogemos y las descartamos a nuestra pila de descartes y robamos otras cinco cartas como imagináis llegará un momento en que descartaremos y no tendremos cartas para robar pues en ese caso lo que hacemos es barajar nuestro mazo y volvemos a robar otras cinco cartas o bueno, las que nos hagan falta ¿vale? si hemos robado tres y nos hemos quedado sin mazo pues robaríamos luego otras dos siempre hasta completar nuestra mano de cinco ¿qué sucede? que conforme vayamos añadiendo cartas al mazo nuestro mazo va a ser mejor es decir que podremos robar por ejemplo estas cartas que hemos ido comprando y bueno estas cartas pues aquí cada una tiene un efecto diferente ¿vale? por así decirlo entonces bueno la mecánica sería la misma jugar la carta y bajarla a la mesa pero en este caso esta me dice que me daría pues por ejemplo dos de daño y además si controlamos dos o más artefactos robamos una carta y fijaros aquí abajo a la izquierda este tres estos son los puntos de honor que me va a dar para el final de la partida la partida va a acabar cuando ya no queden puntos de honor cuando no queden puntos de honor se acabará esa ronda y la partida llegará a su fin y la puntuación de los jugadores serán los puntos de honor es decir las gemas que tengan más los puntos de honor reunidos en las cartas de héroe y de artefacto los enemigos no dan puntos de honor ¿por qué? porque se van al vacío no los controla ningún jugador y ya te están dando puntos de honor cuando los estás derrotando ¿no? por así decirlo las gemas pues las cogemos automáticamente cuando derrotamos a los a los enemigos entonces bueno pues simplemente eso es que no tienen ninguna más ninguna dificultad tenemos lo que son los artefactos por ejemplo tendríamos este a diferencia del resto de cartas el artefacto al final del turno no se va o sea nosotros jugamos artefacto lo dejamos aquí encima de la mesa y podemos hacer la acción del artefacto que nos dice una vez por turno obtienes bueno pues una una monedilla de esas para reclutar héroes o artefactos y luego habilidad unificar una vez por turno si has jugado un héroe del nexo vital obtienes un artefacto ¿vale? entonces como veis pues tenemos diferentes habilidades que pueden combar porque también tenemos pues distintos tipos de héroes ¿vale? por ejemplo pues tenemos aquí un héroe del vacío que serán estos morados tenemos un héroe del nexo vital este verde que es con lo que nos comba ¿vale? fijaros aquí nos decía una vez por turno si has jugado un héroe del nexo vital pues obtienes un punto de honor ¿no? entonces con ese artefacto cada vez que juguemos una vez por turno uno de estos verdes un héroe verde pues nos va a dar un puntín de un puntín de honor tenemos héroes de los iluminados es decir bueno tenemos diferentes nomenclaturas para hacer combo con las distintas con las distintas cartas y la verdad es que un poquito más ya os digo esto sería lo mismo ¿vale? cuando lo jugamos y sacamos nuestro turno pues lo mandamos al descarte pero el artefacto pues es siempre siempre se queda ¿vale? y en esencia esto sería lo que es ascension ¿vale? fijaros que estas cartas ¿vale? que tenemos aquí están siempre disponibles porque son cartas por así decirlo que nos aceleran el mazo ¿vale? aquí pues añadiríamos un místico por 3 y luego este místico pues nos va dando maná de 2 bueno nos va dando moneda por así decirlo de 2 en 2 en lugar de 1 en 1 o sea es una forma muy básica de mejorar el mazo y lo mismo pues con la infantería pesada ¿vale? para meternos pues daño este sectario que tenemos aquí es un sectario es un monstruo que está siempre disponible y que podemos atacar por 2 y cada vez que lo ataquemos nos va a dar 1 ¿vale? 1 de honor podemos atacarlo varias veces dentro del mismo turno quiere decir que si por ejemplo tenemos 6 de ataque y aquí está este más bala 2 pues nos dañamos 3 ¿vale? como que le matamos por así decirlo 3 veces hay infinidad de sectarios ese sectario está aquí porque es posible que bueno pues que tengamos una baraja que está hecha para matar y que nos encontremos pues yo que sé un turno en el que por ejemplo pues esté esto así y no tengamos héroes no tengamos monstruos ¿vale? con los que poder combatir entonces bueno pues para no perder por así decirlo porque nuestra mano es al final la que tenemos que jugar estamos limitados a ella ¿vale? si tenemos pues cartas para atacar pues siempre vamos a poder gastarlas por así decirlo en el sectario y la verdad es que poquito más simplemente diferenciar esos 3 tipos de cartas ¿vale? que sean las cartas de los héroes que son las que nos componen la baraja y las que nos van a permitir reclutar a otros héroes y también atacar a los monstruos el tipo de carta monstruo que es el tipo de carta que vamos a derrotar se va a ir al vacío y nos va a dar ese honor y o bueno la habilidad que sea ¿vale? a lo mejor hay alguno que no nos da honor y nos permite pues fastidiar a otro jugador bueno pues lo que sea yo os digo cada una de las cartas tiene una habilidad diferente y bueno pues simplemente es aplicarla y la otra carta sería el artefacto que sería como una carta de héroe pero cuando la bajamos pues esa carta al final no se va ¿vale? no se manda al descarte sino que se queda en la mesa delante de de nosotros y ya está pues simplemente sería eso ¿vale? después de que hayamos hecho esto todo el descarte robamos 5 cartas y pasamos el turno al siguiente jugador vamos jugando todo el tiempo hasta que la reserva de honor se acabe y cuando se acabe pues se cuentan los dos puntos imaginaos que esta partida pues por ejemplo imaginaos que hubiese acabado así ¿vale? pues simplemente recojo todo lo que tengo y me llevaría pues tres puntos más otros tres seis las básicas evidentemente como veis nos dan más otros tres nueve y ya está pues nueve puntos evidentemente esto no esto no es así esto es para que veáis no es tan mínimo ¿vale? y es así pues el que más puntos tenga pues será el que gane la partida de esta ascensión después el modo en el modo solitario se ponen 50 gemas creo que recordar que eran 50 y bueno básicamente pues lo que se va haciendo que tenemos una inteligencia que al turno cuando no nos toca o sea nos toca a nosotros hacemos nuestras acciones como siempre y cuando le toca al otro jugador que sea la inteligencia lo que hace es quitar las dos cartas de la derecha si son monstruos pues se llevan las gemas y si son pues estas cartas pues son puntos que va a sumar al final y simplemente pues esto corre para acá y salen pues dos cartas dos cartas nuevas ¿vale? así que simplemente eso es por así decirlo pues la forma que tenemos de ver cuánta puntuación tenemos que sacar dependiendo de las cartas que se vaya comiendo pues el otro jugador las cartas aquí por ejemplo también corren ¿vale? es decir que si nosotros por ejemplo compramos estas vendrían todas para aquí a la derecha y sacamos una nueva esto evidentemente solo pasa cuando estamos jugando en solitario porque la posición de las cartas es relevante a la hora de ver qué cartas elimina pues esa esa inteligencia artificial ¿vale? por así decirlo en una partida normal pues no tiene relevancia que se encuentre la carta en ningún lado en concreto y bueno salvo que no sé si hay alguna expansión que dependerá de la posición de la carta bueno pues como veis estos juegos evidentemente van cambiando las normas conforme van saliendo nuevas cartas así que bueno pues es posible que todo vaya cambiando ¿vale? así que nada más esto es lo que sería este Ascension así que vamos a contaros un poquito pues como han sido las partidas y lo que nos ha parecido este nuevo deck building que nos ha hecho CG Factory bueno pues después de ver cómo funciona este Ascension como siempre llega a la hora de contaros un poco las conclusiones ver un poquito cómo han sido las partidas y bueno pues ver a quién puede ir dirigido en primer lugar cualquier duda que tengáis acerca del juego pues me podéis comentar abajo en el cajón de los comentarios que estaré encantado de responder a vuestras preguntas por lo demás Ascension pues bueno creo que es una gran noticia que haya llegado en castellano y que haya llegado en una edición tan buena como esta y me explico esta edición décimo aniversario es una edición revisada de lo que sea el juego original y ya no es que llegue por primera vez en nuestro idioma sino que también han cambiado algunas reglas se han ajustado algunas cartas y bueno ofrece un apartado gráfico renovado ¿vale? yo es lo que os he dicho yo no he jugado a la edición original pero bueno pues que esté corregida y que tenga pues esos cambios sobre todo después de tanto tiempo ¿no? estamos hablando de un juego que tiene más de 10 años evidentemente como podéis deducir por la edición pues bueno pues siempre son bien recibidos porque es que el juego ya ha recibido pues bastante feedback ¿vale? por así decirlo entonces bueno pues es una mejora que nos llevamos con esta caja y por demás pues bueno Ascension creo que es un juego de construcción de mazos casi bueno de building de mecánica un juego casi obligatorio ¿no? de tener si os gusta este tipo de mecánica y si no la conocéis es un juego perfecto también para introducirse como veis es un juego que se explica muy rápido que tiene dos o tres reglas y que básicamente la profundidad del mismo está en las cartas ¿no? que tiene como prácticamente pues la gran mayoría de los deck building en este caso Ascension pues como veis es muy básico y la estrategia se centra evidentemente pues en esas cartas ¿no? es un juego que por así decirlo es una carrera para conseguir honor y lo podemos hacer a base de dos formas diferentes o bien atacar los monstruos para que nos den honor y diferentes habilidades a disparar o bien también comprar héroes para que al final de la partida nos den ese honor no es un honor directo por así decirlo pero también nos van mejorando el mazo y nos van permitiendo nos van permitiendo tener acceso a diferentes habilidades que también pues nos van haciendo más fácil el juego entonces bien estas reglas sencillas hacen que el juego sea bastante accesible ya os digo o sea que si estáis por primera vez ante vuestro primer deck building pues es una buena idea y principalmente lo que me gusta y es básicamente porque es una de mis mecánicas preferidas es que las partidas son súper distintas ¿vale? que hay tantas cartas tantas opciones cartas que se compran que se comban entre sí ¿no? pues hace que las partidas sean diferentes y en este caso pues esta caja de ascensión sería por así decirlo lo básico ¿vale? pero con tantas expansiones que tiene me creo que el juego pues va a ir evolucionando y va a ir bueno pues hayan nuevas reglas rejugabilidad como veis ya con expansiones pues en lugar de jugar hasta 4 podemos jugar hasta 6 volviéndolo por así decirlo más complejo algo que no sea del todo ningún problema porque si estás jugando desde la caja básica evidentemente pues vas a tener ya cierto dominio por el juego como que bueno pues afrontar esos cambios de reglas nuevos es decir que lo único que quiero decir con esto es que estamos esperando pues que sigan llegando estas expansiones a este ascensión en castellano porque van a dar mucha más profundidad al juego y bueno pues lo van a convertir en un producto mejor sin expansiones el juego en caja básica como tal si lo queréis comprar pues también me sigue pareciendo muy recomendable tiene muchas cartas me parece que funcione muy bien y las partidas también pues son rápidas ¿no? a mí personalmente me ha gustado bastante es verdad que este juego ha influenciado mucho en otros juegos ya os lo dije por ejemplo Legendary bebe de esa mecánica de doble moneda ¿vale? con doble moneda me refiero a que era algo que no se había visto tampoco en los deck building o que no suele ser muy habitual básicamente pues para ¿cómo es decirlo? como para hacerlo más básico los juegos tienen esa moneda con la que se compran las cartas del mercado y ya está ¿no? pero en este caso como que tenemos dos monedas esas cartas con las que compramos los héroes los artefactos y luego pues los daños ¿no? los daños sería esa especie de otra moneda por así decirlo con la que derrotamos los monstruos y pues ya a la hora de construir nuestro mazo tenemos que valorar si queremos meter más de una o de otra o si queremos ir mitad y mitad o bueno como queremos afrontarnos ¿no? las cartas de los monstruos cuando los derrotamos pues suelen tener diferentes recompensas también que pueden perjudicar a otros jugadores y lo que os digo pues las cartas de héroe nos van a ir acelerando el mazo o haciendo que tengamos un mazo mejor para tener más dinero o más ataque bueno pues lo que sea en definitiva me parece un juego muy divertido tanto para el que empieza como para el que ya tiene manejo sobre los juegos de construir mazos que eso también es importante ¿no? si tienes experiencia en estos juegos y te gusta vas a disfrutar de Ascension sin ningún tipo de duda y si nunca has jugado ningún deck building pues este es un buen juego para empezar así que nada yo os digo me encantaría que llegasen a las expansiones en castellano porque creo que lo mejorarían un montón y ya de por sí pues ya me parece que es un juego bastante bueno tiene aplicación yo no lo he jugado en la aplicación y bueno lo he visto un poco por encima pero creo que como la sensación de tener las cartas en la mano pues no la hay ¿vale? así que yo os recomiendo que en lugar de la aplicación pues lo juguéis en persona por así decirlo porque es más en físico es bueno pues yo creo que es la gracia ¿no? de los juegos de mesa así que nada más espero que os haya quedado claro cómo funciona este Ascension que os pueda servir estas bueno pues breves opiniones para bueno pues un poquito conocerlo mejor o si os puede funcionar bien o no y nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta pronto ¡Gracias!